¡Aplausos! Esto es un mundo, y vosotros si sois tíos, lo que sea, tendréis que comprar, porque con este baby boom hay un montón de cosas que podemos sacar. Por ejemplo, el primero, y yo creo que el mejor, no, mira, es este pedazo de colchoneta para que nos podamos despanzurrar ahí en la playa, porque oye, las mujeres... Hombre, eso es para embarazadas, pero a mí me viene bien también, de tener... Escucha, esto para embarazadas y para barrigas cerveceras, porque tú vas a la playa y solo puedes estar así boca arriba, que luego pareces un helado de dos sabores, de chocolate y nata, y no puede ser. Esto lo ponemos aquí, y fíjate qué fácil y qué cómodo, o sea, es la barriguita justo aquí... La verdad es que es un inventato. Escucha, llevaba, Pablo, siete meses queriendo hacer esto, tumbarme boca abajo, porque no lo he conocido antes, esto. Yo llevo 44 años, espera. Pero tú no tienes tripa, tienes tripa. Pero a mí me parece que esto también para los tíos, con unas gafas de bucear, a mí me dejas en la playa, yo con esto me lo paso en la playa, por ahí y tal. Está guay. Bueno, bueno, está muy bien el invento, ¿qué más tienes? Está muy bien, ¿verdad? O sea, yo lo llamaría el colchón salvamamás, puede ser. Bueno, está bien, has hecho un gran favor para todas las mamás. De verdad. ¿Y ahora? Otra cosa, por ejemplo, los niños, cuando les pones el chupete, siempre cogen y lo escupen, lo tiran al suelo y ves a los papás todo el día cogiendo los chupetes, lavando, o lo cogen, se lo meten en la boca para limpiarlos y ya está. Fuera, ¿no? Se acabó eso, porque con estos chupetes... ¿Sí? ¿Qué lleva? Son chupetes anticaída. A ver. O sea, cógelo, coge uno, mira. ¿Cómo que anticaída? En chupetes anticaída, tú te lo pones. ¿Tienes paracaídas? Por ejemplo, mira, voy a poner el rosa, que es más de chica. ¿Tú sabes? Se te va a caer ahí. ¿Qué ha pasado? Ah, qué bueno. Se va a tapar el vaso, no sabemos qué ha pasado. ¿Se cierra? Se cierra. Mira, mira, mira. A ver, aquí está el vasito. Uy, qué bien. A ver, hay que ver la cámara. ¡Ay, no, 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 no! El vaso no se cierra, ¿verdad? Se cierra así. A ver si lo podemos ver. Ahora, ahí, ahí. Se cierra solo como un mejillón. Creo que a cámara súper lenta podemos hacer algo tan simple. ¡No, se va a contaminar el bebé! Y... ¡Oh! Y ya todo resuelto. Bueno, otra cosa. Te tengo que decir una cosa, Pilar. Será para embarazada la sección, pero a mí me gusta la colchoneta y el chupete. ¿Ves? Y es que al final... Una funda para móvil así. Luego, mira, otra cosa. Otra cosa que han inventado. A ver, Goya, para que lo veas. A ver. Mira, cuando empiezan con los potitos, dices, ay, no sé si está muy caliente, está frío, está templado. Voy a probarlo. Ay, no me apetece. No me apetece probarlo. ¿Cómo sé si está muy caliente y se le va a quemar la lengua al niño? Pues meto estas cucharas que cambian de color. O sea, si está muy caliente se tiene que poner blanca. Vamos a ver qué pasa. A ver, le damos una vuelta. Esto me viene muy bien para las croquetas de mi madre, que siempre abrazan por dentro. Pues mira, podían hacer una vajilla entera así, ¿verdad? Claro. A ver, vamos a ver. Muy bien, Pablo. Mira cómo se ha quedado. Guau, se queda blanca. ¿Eh? Blanca esa. Pero el último es mi favorito, Pilar. Quiero que la gente lo vea. Este, bueno, esto ya está. Ya está. Vamos a por tu último, Gachi. Sí. Venga, esto fuera, porque vengo por aquí. Mira, qué misteriosa, ¿eh? Y quiero que algo me acompañe, y es este carrito. Ven, 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 ven. ¿Qué? ¿Qué dices? Va, 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 va. El carrito que te sigue. Claro. Ven, y ahora dice. Para, 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 para. Y paramos, y aquí tienes al niño. ¿Quieres hacer run y no estás en el supermercado haciendo la compra? Pues llevas al niño detrás y no tienes que ir cogiéndole y empujándole. No, va donde vaya la madre. ¿Te vienes conmigo? Venga, se viene conmigo. Gracias, final. Está la voz. ¡Guau! La chica, se ha perdido la conexión. Oye. Eh, que se va su bola. Eh, eh. Se va su bola. Hay que desarrollar la tecnología todavía. Es un prototipo. Es un prototipo. Me encanta la madre tranquilamente diciéndome, sigue el coche, pero el coche... No, la chica, se